Saludos cordiales, bibliotecas de Anáhuac y del mundo. Bienvenidos a esta misión especial en la que, bueno, Frank nos va a hablar desde Atihuacán. Frank, muy buen día. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Chiginahui, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, saludos. Pues, vamos a arrancar. Y pues, Frank, ahora sí, como dice el dicho acá, a lo que te truje, chencha. Sí, o sea, o vamos a... Que es mole de olla, dicen. Adelante, Frank. Oye, Vicente, ¿cómo va? ¿Todo bien? Pues sí, afortunadamente es bien. Ahí seguimos avanzando, siendo un día pues muy especial, ¿no? Cada día que tenemos la dicha de estar en este plano tenemos que pues dar nuestro mejor esfuerzo en la vigilia y en la parte onírica. Hoy es día once casa, así que pues con mucha emoción por ver acerca de los comentarios y pues invitarles también, ¿no? a participar con sus dudas, con sus citas, lo que correspondan, sus comentarios a través de la señal de NT y pues hay que, pues con Chiginahui, ahí pueden tomarse y participar. Así que pues dale, Frank, muchas gracias. Vicente, gracias. Yo te tengo un pedido, a ver si, no sé, quizás el sábado que viene, cuando puedas, a ver si puedo entrevistarte para que nos platiques de los viajes que han estado haciendo últimamente. Ah, muy bien, sí, pues ya hemos estado haciendo una recapitulación y pues también, pues una reseña para acompañar con imágenes. Ahí afortunadamente, bueno, Chiginahui también está haciendo este apoyo en ese registro porque se han surgido, pues varias horas, de hecho, íbamos a hacer un documental en alusión a la presentación del libro de El Último Avatar de la Serpiente en Malauquetzalcóatl y pues de ese documental les van a salir como días. Entonces, ya nos pondremos de acuerdo para comentarles y pues va a ser un gusto, así que... Sí, así que para el sábado que viene ya tienen las imágenes más o menos ordenadas y es para hacer que hay unas preguntas muy específicas sobre todo este asunto, ¿no? Claro, Frank, con gusto, pues acá, ahí estamos y pues a darle gran alegría. Bueno, hoy vamos a platicar sobre, seguimos la secuencia de la Confederación de Anáhuac. Estas presentaciones que he hecho en los sábados pasados tienen el propósito de introducir al estudiante a la historia de Anáhuac. No son clases propiamente ni es nada muy profundo, ¿no? Es una cosa muy superficial, un partícito, pero es para que la persona que no ha estudiado de manera así formal la historia de Anáhuac sepa cómo se forma, cómo se formaron las civilizaciones de América, cuáles son sus principales instituciones. Entonces, en el caso de Anáhuac, bueno, platicamos que era una confederación, es decir, era una asociación de naciones soberanas. Este hecho de que fueran soberanas y tuvieran sus propias instituciones legales y ejércitos y demás, hace que muchos investigadores piensen que eran pueblos desvinculados. Sin embargo, eran naciones estrechamente vinculadas por dos cosas, por la cultura, compartían una base cultural común y por la política. Porque por encima de los derechos soberanos de las naciones había asuntos que eran prioridad, iban más allá de las decisiones particulares, ¿no? Temas que tenían que ver con grandes catástrofes, epidemias, cosas así. Bueno, ¿sabes qué se ponían de acuerdo? Y también si una nación violaba ciertos acuerdos comunes, las demás le hacían la guerra. Es decir, era un sistema que por necesidad, porque estaban aislados en el espacio, en el tiempo, no tenían pueblos grandes alrededor a los cuales depredar, por necesidad tenía que organizarse y funcionar de manera muy asentada, con mucha calma, con mucho razonamiento. De otro modo, se hubiera distinguido. El hecho de que estemos hablando de la civilización de Anahuasca significa que consiguieron cumplir con requisitos mínimos para mantener la civilización. A nosotros hoy, como herederos de la civilización cristiana occidental, que se ha transformado últimamente en la civilización global, nos resulta difícil entender eso, porque nosotros mismos, como civilización, no hemos enfrentado los retos que enfrentaron los anahuacanos. Y es por eso que los investigadores muchas veces prefieren acentuar los detalles que separan, que dividen, que hacen diferentes a los pueblos, que aquellos detalles que los unifican, porque la unidad es más especial que la diversidad. Es muy fácil ver la diversidad, eso da un niñito, pero entender los motivos unificadores que hay detrás, eso ya requiere trabajo. Les pongo un ejemplo, el calendario. Es muy fácil decir, ah, mira, los mayas pronunciaban los nombres de los días en maya y los nahuas en nahuas y los zapotecas en zapotecas, así que eran diversos calendarios. Lo difícil es demostrarlo. Es decir, agarrar esos mecanismos, ponerlos en una matriz matemática y demostrar que se trata de diferentes matrices, de diferentes modelos. Eso simplemente no se puede hacer porque no eran diferentes modelos, pero era uno solo. En otras palabras, es mucho más sencillo atender a lo que distrae, a lo que perturba, a la diferencia que a lo que significa. Para los estudiantes de antropología o los mismos historiadores y antropólogos que pueden estar escuchando, les digo mi opinión con toda humildad, pero es mi opinión y muy firme. Las diferencias étnicas entre los antiguos pueblos, naciones de Anáhuac no eran mayores que las que existen hoy en México. La perspectiva de tiempo hace que uno acentúe la diferencia. Pero cuando vives en medio de la sopa, empiezas a entender, empiezas a entender las metáforas, empiezas a entender el por qué usaban esta imagen y estos usaban esta otra imagen y finalmente cómo había una concordancia en el fondo. Vamos a hablar hoy de una institución fundamental, ya la presenté la semana pasada, que era la institución de la ciudad capital. Era una de las tres, cuatro instituciones políticas básicas. Los pueblos de Anáhuac se unificaban en diferentes épocas, se unificaron en torno a una ciudad capital, que no era una ciudad imperial, es decir, no imponía hegemónicamente su poder, sino que era una ciudad construida con aportes de los pueblos. Una ciudad que servía como embajada, simplemente iban allí, servía además como asamblea, como consejo. Iban los representantes de los diversos pueblos a su propio barrio, vivían allí y llegaban a acuerdo con los demás. Esto era para evitar estar viajando a pie, tantos kilómetros para atravesar todo el Anáhuac, estamos hablando de miles de kilómetros. Bueno, pues tenían todos los pueblos su representación. Fue una institución muy inteligente que existió en diversas épocas, en diversas ciudades. Ya se percibe desde la época de los Olmecas. Ya se nota que los Olmecas, el punto donde ubicaron sus principales capitales, no es accidental, es un punto determinado por el calendario, que a su vez le daba núcleo, le daba centro, a la distribución, a la organización de la civilización. Por lo tanto, el punto donde ubicaron sus capitales era también el epicentro, el punto donde se podía ir rápidamente para una zona u otra, todo estaba más o menos equidistante. Yo me imagino que una investigación más profunda en las ciudades capitales Olmecas descubra que al menos una de ellas, y ya me estoy imaginando cuál, estaba compuesta por pueblos de todos lados. Vamos a encontrar evidencias de todas partes, siempre con un matiz Olmeca. Y lo mismo pasa en la época de Teotihuacán. Teotihuacán agarra su esplendor un poco antes de nuestra era. Vamos a poner el siglo I a.C. Ya estaban trazadas las principales calles o avenidas y los principales edificios ya tenían terrenos separados desde el siglo III a.C. Esto indica que la ciudad fue trazada con mucha deliberación, no fue la evolución natural de un asentamiento previo. Había asentamiento previo, por supuesto, había varios, en lo que después llegó a abarcar todo Teotihuacán. Pero no se puede encontrar una relación causal entre esos asentamientos y el crecimiento de Teotihuacán. El trazo de Teotihuacán y su crecimiento fue algo muy deliberado. Ocurrió de una vez cuando aproximadamente en el siglo III a.C., quizás incluso hacia el IV, se pusieron de acuerdo las diversas naciones y dijeron, es allí, vamos a trazarlo así, así, así. En esa época planificaban asilos. No es como ahora que es asexenio o aguadrienio en algunos lugares. No, no, era a siglos. Por lo tanto, podían trazar, les pongo algo muy, muy concreto. El sitio donde iba a estar y más o menos la forma que iba a tener la pirámide del sol, o lo que hoy se llama la pirámide del sol, tres siglos antes que empezaran a construirla. Y eso se respetaba. Podían trazar la calzada de los muertos, que es tan enorme, tan ancha, tan larga, mucho antes que hubiera suficiente población en la ciudad como para usarla. En otras palabras, estamos hablando de una construcción muy deliberada. La ciudad se puede interpretar, de hecho, como un edificio gigantético, con muchas dependencias. Estaba muy perfectamente articulado. Les decía que agarró su esplendor hacia el siglo I a.C. y tuvo su momento de máximo auge hacia el siglo IV, los siglos IV y V después de Cristo. Ya en el 500, 530, más o menos, empieza a haber evidencia de destrucción, de vandalismo, como de, o quizás sea más correcto decir, de cambio de era. Recuerden que los anahuacas marcaban los cambios de era, enterrando edificios, destruyendo, mutilando imágenes, quemando las cosas que hacían. Entonces, de pronto tú puedes ver ese evidencia y pensar que hubo hasta una guerra. Les voy a poner un caso concreto. En Tio Tihuacán se detectan ciertas capas de cenizas en algunos lugares y durante cosas de un siglo los arqueólogos estuvieron diciendo que eso era una guerra. Alguien llegó y atacó. Pero cuando se excavó con más calma, se vio que los sitios que habían abrido estaban completamente delimitados. Incluso se habían bloqueado esos sitios con sacos de arena o algo así para impedir que las llamas se extendieran. Les pongo otro ejemplo. Se encuentra mutilación de estatuas de Quetzalcóatl. Lo que de pronto tú dices, bueno, es que vino un pueblo que no creía que es Quetzalcóatl y las mutiló. Pero no, las estatuas solo están mutiladas en sus narices y en sus bocas. Es decir, en sus órganos de transmisión. Y eso coincide justamente con un gran cambio de era. Y 10 años después se estaban construyendo estatuas igual de espléndidas. En otras palabras, estamos hablando de una ciudad que fue objeto de grandes ritos de cambio de era. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de estudiar a Tio Tihuacán y a toda la civilización de Nahuasca. Les voy a compartir entonces algunas imágenes si les parece. O sea, cualquier cosa platiquen, Omey. Es decir, Vicente Chignau y Omey, que está a punto de entrar. Sí, Frank, muchas gracias. Es igual en ese aspecto, pues arrancar con lo que sería también esa etimología, ¿no? Realmente se llamaba Tio Tihuacán, este sitio. ¿Por qué se llama así? Es igual si nos podías arrancar. Ya vemos las imágenes. Muchas gracias, Frank. Ok. Ok. Me está diciendo que no comparta la pantalla completa. Eh... A ver, si quieres... Voy a intentarlo otra vez. Vale. Y ahora retomo tu ventana. Compartir. ¿Ya está? Sí, Frank. Listo, ya la vemos. ¿Ya la ves? Yo, porque yo no la veo, pero bueno. De la luna. Ajá. Exacto. De sol, sí. Me voy a... Me voy a basar entonces en mi propio documento. Porque yo no la veo aquí en la pantalla que tenemos compartida. Pues bien, volviendo a tu cuestión. ¿Cuál era, Vicente? Tio Tihuacán. ¿Se llamaba así o por qué lo llamamos de esa manera? Tio Tihuacán es un término náhuatl. La lengua náhuatl surgió, más o menos, se separó como un dialecto. Se separó de la lengua anterior, que era igual buena náhuatl, hacia el siglo VIII o IX después de Cristo. Y llegó a adquirir su fase clásica hacia los siglos XIV y XV después de Cristo. En otras palabras, la lengua náhuatl es muy posterior a Tio Tihuaca. Por lo tanto, no es posible que Tio Tihuaca se llamara Tio Tihuaca. ¿Ves? Tio Tihuaca es un apodo que le pusieron los náhuatl. No los mexicanos, sino en general los pueblos náhuatl, a la ciudad, porque la ciudad era un santuario. Tio Tihuaca significa náhuatl, santuario, propiamente. Es decir, un lugar donde hay divinidad o donde se practica culto o algo así. Se compone de Tio Tihuaca, que a su vez viene de Teotí, es un verbo Teotía, que es divinizar, más Can, que es el lugar donde ocurre eso. Este, ¿cuál era el nombre propio de la ciudad? No se sabe. Han aparecido jeroblíficos que sugieren que era el nombre de un ave, esto, lo otro, pero la verdad, en Tio Tihuaca hablaban varias lenguas. Era una ciudad capital, una ciudad embajada, y también hablaban lenguas que ya no existen, que se extinguieron hace por lo menos mil años. Luego es muy difícil rescatar todo esto, aunque se puede. Entonces, veremos al final de esta policia que quedó abundante escritura en Teotihuaca, entonces es una cosa que dé tiempo para descifrarla, para leerla. Y si ustedes están viendo la pantalla que puso, bueno, aquí aparece la pirámide del sol. Recuerden que estos nombres como pirámide del sol, de la luna, canjada de los muertos, etc., son nombres tardíos. Son nombres, en algunos casos, puestos por los nahuas o los mexicas, de hecho. Y, en otros casos, son nombres modernos, que se le pone, porque desconocemos los nombres originales de estas edificaciones. La pirámide del sol se le llama así porque es la más grande de la ciudad, y de hecho es enorme. Es enorme, tiene la misma base, la misma extensión por cada lado, que la gran pirámide que fue en Egipto, pero no es tan alta. Es más o menos como la mitad de alta, quizás un poquito más. Sí, Frank, estamos viendo en pantalla la imagen número 1 de 25, que es la pirámide de la luna. La 2 es donde está la pirámide del sol. Esta es la pirámide de la luna, efectivamente. A ver, yo necesito ver lo que estoy compartiendo. Tengo aquí mi PowerPoint abierto. ¿Dónde lo pongo? ¿En qué? ¿Presentar ahora? ¿Con ventana? Puede ser que estaba en ventana. ¿O pantalla con... Correcto, a ver. Es que como esta pantalla es chiquita, estoy... Estoy luchando con varias cosas. A ver, voy a ventana. Le doy aquí y compartir. ¿Me puede decir si la ven? Sí, la lámina 1 de Otihuacán, el pirámide de la luna. Y es la 1 de 55. Igual cambia la 2. Ahí está, ya vemos ahora sí la calzada. Perfecto, ok. Está viendo la calzada de los muertos. Como dicen, la pirámide de la luna hasta la extrema derecha. La pirámide del sol debajo, que es mucho más grande. Les decía que la pirámide del sol tiene la misma área, la misma base que la gran pirámide de Keops. Y es una cosa curiosa porque si tú sumas la altura de la pirámide del sol con la pirámide de Keops, te da otra vez el área de la base. Es decir, ambas se inscriben en un cubo. No estoy diciendo que haya una relación numérica entre ambas pirámides, pero sí es llamativo este tema, porque quizás haya una constante cosmológica o biológica o algo, quién sabe, o cultural en las bases de esas pirámides. No son los únicos casos de pirámides que miden esta cantidad de metros por cada lado. Aquí estamos viendo el plano de... Por favor, me avisa si no estoy en la lámina correcta, ¿ok? Estamos viendo el plano de la foto aérea de la ciudad de Teotihuacán, de la zona nuclear, de su acrópolis, por decirle así. Ven en el centro la calzada de los muertos, ven que tiene varias secciones. De hecho, es como una escalera, pero es enorme, es muy ancha y cabe muchísima gente. Se ve que eso estaba hecho para procesiones de personas y abarca desde la pirámide de la luna, que aquí yo la veo a la derecha, hasta el campo donde está la pirámide de Quezacoato, que era como un monasterio que había allí, y por allí también pasa el río. Pero eso es, digamos, la zona central de Teotihuacán. Pero Teotihuacán se extiende mucho más allá. En realidad la ciudad abarcaba unos 5 kilómetros hacia cada lado de este núcleo. ¿Ok? Era una ciudad grande. Grande en extensión, no tan grande en población. Su población habrá sido de unos 150 o 160 mil personas. Que es más o menos el máximo que agarraron las capitales mesoamericanas. Voy a cambiar ahora. ¿Por qué no? Ok, ya está. Aquí estamos viendo otra vista. Sí, aquí estamos viendo otra vista de la ciudad. Desde la pirámide de la luna, se reconoce porque tiene una plaza adelante donde hay un, digamos, una estructura cuadrada que ustedes ven ahí. Eso se llama en agua coapetratl, que quiere decir petate de serpientes. Este era el nombre que le daban a los teatros, por decirle. Esa estructura tenía función de teatro. Ok. Tenía función de teatro. Entonces, encima se colocaban los actores para representaciones que eran rituales. Los ritos eran escenificaciones religiosas, míticas, y la gente se ponía alrededor para verlos. Es una estructura que debe medir como un metro veinte de alto, cosa así, para que se viera bien. Y bastante amplia. Se ve que eran escenificaciones grandes, que podían tener hasta veintenas de actores, ¿no? Entre actores y sacerdotes, vamos a decir. No era un teatro desligado de la función sacramental como ocurre en la actualidad. Están viendo alrededor varias pirámides menores secundarias, cada una de ellas bastante grande. Pero son pirámides muy secundarias que solo como que guarnecen esa plaza. Y vamos a ver en un momento un edificio que se encuentra a la derecha. Esta es una reconstrucción de esa misma plaza. Ya un artista moderno visualiza cómo debió haber sido, cuáles debieron ser sus colores y demás. Quiero decirles que esta pirámide es muy antigua. Es quizás la más antigua. Tiene un núcleo bastante anterior, por lo menos 300 años anterior a la era cristiana. Yo estuve allá adentro, hicieron unas excavaciones para sacar unos entierros muy fabulosos que había allá adentro, muy ricos. Y se vieron las etapas y demás. Y es sorprendente ver cómo se fue organizando esa pirámide y cómo fue adoptando una cierta estructura. Todo esto tiene todas estas formas, números de pisos, de planos, las escalinatas y demás. Tiene valor cosmológico, es decir, refleja elementos de la conmovisión. En esta lámina están viendo cómo se... Bueno, es una imagen moderna de cómo se habría construido el templo de la serpiente emplumada, la pirámide de la serpiente emplumada. Me parece bastante fiel, debió haber sido así como trabajaban. Se reunían los obreros bajo la supervisión de artistas, ¿no? Solo que no están encuerados, porque agarrar el sol así de plano, eso no lo hace nadie, por muy salvaje que sea. Pero bueno, quitando el tema de los encuerados, que es necesario, ya sabes que cada vez que la gente se imagina en México Antiguo lo ve así. Definitivamente construían las edificaciones con trabajo de la gente. Quiero decirles que era un trabajo voluntario, un trabajo bozoso, se hacía como servicio. No era trabajo esclavo, ni de lejos. No solo no hubo trabajo esclavo en la construcción de los templos de Anáhuac, sino que no se hubiera permitido la idea, si esta vez hubiera sido aberrante. Era una ofrenda que hacía la gente en su tiempo libre para quedar bien con la religión, ¿no? Así es. Si tienen alguna cuestión, me dicen, ¿eh? Sí, Frank, por ejemplo, escuchamos, y es muy común, pues, tener esta idea como lo de la ropa, las ruinas, ¿no? O sea, que prácticamente lo que vemos gris, o en este caso colores rojo y negro, estas rocas, pues, estaba cubierta con estuco y colores por mayor, ¿no? Hasta hay etapas en la ciudad, estaba hasta las casas, ¿no? De la gente, pues, más humilde, pero también tenía estos detalles, ¿no? Como el caso de este palacio, este templo de Quetzalcó. Sí, sí, este palacete, esta ciudadela que hay a un lado de la pirámide de la luna, muestra eso que dices. Todo está recubierto de, en algunos casos, como este de relieve coloreado, y en otros casos, bueno, de murales con un estilo parecido al fresco. Es decir, tenía una capa de ciertos materiales y sobre eso pintaba. Estaba bastante bien hecho porque se conserva mucho todavía. Este palacete de Quetzalpá, si quitas el color, lo demás está prácticamente igual y se ha conservado muy bien. El nombre, por supuesto, es náhuatl posterior, ¿no? Realmente no se sabe qué se hacía ahí, pero los relieves que aparecen de mariposas y demás, supieren que se llamaba Quetzalpá, los que dicen mariposas preciosas o esplumadas. Arriba pueden observar las almenas, que son los glifos del tiempo. Es decir, cada una de esas almenas que ven que están conformadas por dos triángulos anudados, un recuadro abajo con un círculo que es un nudo, los dos triángulos representan el tiempo. Así que este, digamos, este edificio, este templo, más probablemente escuela, estaba dedicado a asuntos cronológicos. Aquí les pongo una reconstrucción que se hace hoy de cómo se veían desde fuera los palacetes de Teotihuacán. Resulta que las unidades habitacionales de Teotihuacán eran como unos edificios bastante grandes, de unos 60 o 80 o hasta 100 metros por cada lado, separados por pasillos de los edificios vecinos. Entonces, toda la ciudad estaba cubierta con esas unidades. Había edificios más fastuosos, más elegantes y eso que eran de los grupos dominantes. La gente vivía como en estos edificios, cada familia tenía su, vamos a decir, su pequeño departamentito allá adentro. Tenían un patio común donde hacían ceremonias, el edificio tenía su propio templo. Luego, esta era la forma de vivir en Teotihuacán. No eran casitas independientes, así como se usó en otras ciudades. Aquí les pongo un patio central de uno de estos edificios en una reconstrucción moderna. Aunque la verdad es que cuando vas allá y observas esta ciudadela, está prácticamente igual, quitando los colores. Creo que fui con ustedes, ¿no? Chignau y Vicente. Creo que fuimos alguna vez a fotografiar ahí. Exactamente, sí. Y se mantiene muy bien. Claro, está reconstruida, ¿no? Han vuelto a colocar las piedras que se cayeron, eso. Pero queda suficiente evidencia como para saber con exactitud cómo era. Aquí se reunían las familias que vivían en el complejo. Obviamente las familias vivían un poco más allá. No vemos sus casas. Solo estamos viendo la parte más fastuosa, ¿no? La parte de Tente. Y pues hacían sus ceremonias. Esto también era en parte porque como era una ciudad compuesta de pueblos diferentes, había muchas ceremonias, muchas interpretaciones diferentes. La fe era la misma, obvio, pero había muchas formas de hacerlo. Entonces, eso mismo determinó que vivieran estas unidades separadas. Aquí ustedes ven una reconstrucción. Esta está en el Museo de la Pintura Mular de Huacán. De cómo era la entrada, digamos, de uno de estos edificios. Se conserva todavía ese mural. Les puse la reconstrucción porque está mucho más pulidita, ¿no? Se ve mejor el detalle. El mural ya está como que muy desgastado por el sol y demás. Bueno, por si les interesa el dato, esta malla que ven cruzada, que parece como una reja de alambre o algo así, en realidad es una representación de los planos del cosmos. Los planos del cosmos se representan como rombos. Y de hecho, esos rombos orientados hacia el cielo, una malla orientada al cielo, le proporcionaba retícula a los astrónomos, ¿no? Era la forma de organizar los espacios celestes. En esas ciudadelas había profusión de murales. Aquí les traje uno de ellos, donde se ve, digamos, una entidad que posteriormente evoluciona como Tlalo, pero que tiene también otros atributos como de Tlalucarpa, Tlalucar, etcétera, o incluso de Tlalucarpa. Esa entidad es, digamos, el espíritu de la germinación. No estamos hablando de un dios en sentido personal, sino es un emblema de una fuerza natural de la germinación. Por eso está lanzando semillas. Ven encima que tiene un tocado. Lo vemos ahí a lo largo, porque una característica de estos murales de Teotihuacán es que las cosas circulares las abrían y las representaban a lo largo. En realidad es un sombrero redondo con una cabeza de quetzal y orlado de plumas. Las plumas que ustedes ven hacia los laterales, en realidad, en el original, estaban hacia atrás. Pero bueno, el artista lo abre para que veas todo el gorro, porque tenía valor simbólico. Entonces, pues, aquí vemos otra pintura mural. Estas pinturas, las de esta serie me gustan mucho por el uso del color, que es muy sobrio y muy inteligente. Es impresionante la cantidad de metros cuadrados de pintura mural y de murales que había en Teotihuacán. Déjenme verificar si ustedes están viendo lo mismo que yo. Sí, están viendo el sembrador, ¿verdad? Con las espinas. Sí, cuatro espinas. Yo, la verdad, no recuerdo ninguna otra ciudad de la Tierra que tuviera tanta pintura mural. Probablemente todo estaba cubierto, por lo menos en los espacios importantes. Este es un mural del Templo de la Agricultura, donde ven una representación cosmológica. Abajo ven los ríos del inframundo con las aguas en negro. El negro es el color del agua y del oeste, como visión anahuaca. El agua no la pintaron azul como nosotros, sino negro, porque es lo profundo lo que se va hacia abajo. Y en el medio, encima del agua, hay un montón de granos de maíz con siete caracolas que representan los siete alientos. Y hay tres de esos montones que están hablando de los... Bueno, es una cuestión teológica. Lo interesante es que esos granos de maíz representan el material con que fue creado el ser humano. Y los siete alientos, también le llamamos los siete jugos, son, digamos, aspectos de nuestra Constitución. Encima ven unas nubes y unos perritos que transportan granos de maíz. En fin, es un mural muy complejo. Se los puse solo como muestra de la delicadeza del trazo y el uso de color. Otra característica de Teotihuacán era la elaboración de este tipo de máscaras en piedras bien duras. Es una cosa difícil de hacer, con mucha expresividad. Las máscaras eran retratos, expresaban realmente... No solo las facciones, sino también el carácter de las personas eran algo... Es un arte sorprendente, sorprendente. Quedan muchísimas de estas máscaras que permiten comparar estilos y ver cómo se fue desarrollando, ¿no? Y ver la técnica también con que se elaboraba. En fin, es una de las cosas más destacadas de la ciudad. Aquí ven, por ejemplo, una máscara donde sobre la piedra dura, además se echó pegamento de retina y encima mosaico. Y el mosaico le da expresividad. Buena parte de lo que había no lo vemos hoy porque se han ido cayendo los mosaicos o las pinturas. Pero en este caso específico están viendo a un individuo que tiene una flor en la frente. La flor en la frente o en la coronilla representaba un estado de conciencia, etc. Y también estado de... Dicen los arqueos lo llaman de realeza. Es decir, se asocia con las clases gobernantes. Aunque en realidad cuando he revisado toda esta iconografía donde aparece la flor en la frente y la cabeza, más bien veo que se asocia con profetas, con sacerdotes, no propiamente con gobernantes políticos. Aquí les pongo ejemplos de otras características del arte anahuaca, su escultura, su relieve. Si tienen algo que comentar, se los voy a agradecer. Sí, Frank. Por ejemplo, en la lámina pasada, esta máscara de Malinaltepec, que está en el estado de Guerrero, llama la atención porque está en un emplazamiento que, bueno, con el paso del tiempo fue devastado, está enterrado. Pero se han rescatado piezas como esta, realmente extraordinarias. Y nos hacen reflexionar justamente del impacto de Teotihuacán en Anáhuac, porque se han encontrado piezas con este estilo, tanto en Guerrero como también hasta en las zonas de Guatemala, ¿no? En la zona maya. De eso quiero hablar de eso al final, cómo los estilos de Teotihuacán se difundieron, y además son marcadores. Es decir, ¿por qué estos son tan típicos? Sí. Que donde aparece el estilo Teotihuacán, tú dices, ah, mira, ahí llegó Teotihuacán, no solo que pasó en Teotihuacán, que había presencia activa. Pero de eso quiero hablar un poquito más adelante, Teotihuacán, sobre todo entre los mayas. Pero además, lo contrario de lo que estás diciendo, Vicente, en un momento vamos a ver una máscara que es al revés de esta. Vas a ver ahora. Sí, por ejemplo, esta máscara la pueden ver en el Museo Nacional de Antropología y está justamente en la zona de las culturas de Guerrero, que llaman la atención. Sí. Mira, otra característica del arte teotihuacán. La, los relieves, la maestría en los relieves. Los relieves no eran simplemente ornamentales. Tenían una función, bueno, además de decorativa, pero tenían una función ideológica. Los relieves se pueden leer de manera muy puntual a través de sus jeroglíficos. En este caso, en el relieve de la izquierda, están viendo la flor del tiempo. En realidad, esta flor se forma, no sé si me ven, se forma por un ocho doble que representa los ciclos de tiempo. Están viendo el caracol de la anunciación de los ciclos, el caracol emplumado con tres puntos. Esto es muy importante también, porque estos tres puntos, sea sobre un caracol o en un triángulo o sobre la boca de un personaje, indican la divinidad. El número de la divinidad es el 3 en Teotihuacán. En la otra imagen, la de la derecha, estamos viendo una pieza de alabastro. ¿Podrías hablarnos tú de esa pieza, Vicente? Sí, en este caso, bueno, tanto el material es translúcido, llama también la atención si incide la luz o permite un grado de transparencia. Y se ve justamente desde la parte central, estos anteojos, el aliento, y también cómo emana, ¿no? Como veíamos en estas figuras de los murales que representaban la fertilidad emanando, también acá en este aspecto surgiendo, y vemos también esta estrella en la parte posterior que también alude a Venus, con estos elementos ondulantes también muy interesantes. Es una pieza extraordinaria, ¿no? Es una pieza muy buena, es una almena, es decir, era parte de un conjunto de piezas similares, que se ponían encima de un templo, y están viendo básicamente Venus rodeado de nubes, rodeado a su vez de radiación, y de la boca, de la personificación de Venus, salen tres ríos con ojos. Esas cosas que ven en medio son ojos, y estos son ríos. Los ríos representan los planos del inframundo, porque Venus es el atro que va al inframundo y regresa, es el emblema de la resurrección. Y la estrella de cinco puntos era su símbolo, porque ustedes saben que el movimiento de Venus en el cielo, sobre todo con respecto al calendario de Anáhuac, crea una estrella de cinco puntos. Aquí vemos otro aspecto del arte teotihuacano, que son las figurillas de cerámica y demás. A la izquierda vemos un azeta. Los azetas son muy comunes en el arte de teotihuacano. Los conocemos porque son viejitos, o porque están desnudos, o porque están muy flacos, o porque están haciendo posturas extrañas, posturas, vamos a decir, parecidas a las del yoga. Esa es la manera de significar a los azetas en el arte de teotihuacano. En la sociedad mesoamericana hubo muchos azetas. Incluso se unían en monasterios, algunos bastante grandes. Por ejemplo, cerca de Tenochtitlán había un monasterio que tenía hasta 25.000 personas que se dedicaban a este tipo de prácticas y demás. En el otro lado vemos una mascarilla que lo que me gusta de ella es el glifo que tiene sobre la nariguera que tiene. Esta nariguera representa, ante todo, una mariposa, que quiere decir el sol, y por lo tanto el aliento. El aliento es solar. Pero también representa el glifo ic, el glifo maya ic. Es decir, la mariposa está resuelta como una tec y quiere decir aliento en mayo. En otras palabras, se ve que en Teotihuacan había un intercambio cultural de todos lados. Encontramos glifos de todas partes, incluso escrituras. Otra característica de la cerámica y las estatuillas de Teotihuacan es la representación del lado de adentro y del lado de afuera. Esto se hacía de varias maneras. Una de ellas era con estatuillas huecas que tienen adentro una deidad o tienen ornamento o algo así. Es decir, el interior es más rico que el lado de afuera. Esta es la representación del tonal y el náhuatl. Lo de afuera es el tonal, lo que se ve en la raíz ton, que quiere decir evidente, aparente. Incluso tonal significa propiamente su gestión, lo que impresiona nuestro sentido y mente. Y la parte de adentro del náhuatl, de la raíz náhuatl, que quiere decir oscuro, lo que no se ve invisible, etc. A ver si creo que traje una mejor. Déjame ver si la están viendo. Uy. Y Frank, correcto. Si ven una estatuilla en que el lado interior es muchísimo más rico que el lado externo. Esto tiene un valor conceptual y tiene un valor, tenía un valor teológico. Hablaba de la polaridad, no dualidad. Polaridad. Es decir, lo de adentro y lo de afuera. Relacionados en qué es un solo ser. Por eso es una sola estatuilla. Cuando hablamos de polaridad, siempre tenemos un tercer punto que resume esa polaridad. Y ese tercer punto es el que tiene el valor sustantivo. Lo que ven como fuera, dentro son aspectos de un solo ser. En cambio, si habláramos de dualidad, no estarían vinculados, no habría un tercer punto. Por eso yo sugiero ser cuidadosos a la hora de usar la nomenclatura para referirnos a Anáhuac. En Anáhuac, donde yo he visto, nunca hubo una enseñanza de dualidad. No importa lo que diga López Portilla, no importa lo que diga Garibay Quinta, no importa lo que digan las vagas sagradas, importa lo que dijeron los Anáhuac. Hay que distinguir la heterogeneidad representada por el 2 de la polaridad representada por el 3. Otro aspecto importante de aquella cultura eran las vasijas. A mí me gustan los vasos teotivocanos, me gustan mucho porque son simples. Digamos, el ornato no se fue en la forma de la cerámica, sino en el dibujo que tenían. Además, vasos pintados con algo muy parecido al press, es decir, eran una base para murales prácticamente. Y esas pinturas o a veces esos esgrafiados tienen mucho valor ideológico y de todo tipo. Quiero mostrarles otro aspecto de Teotihuacan poco conocido. De hecho, se dice que Teotihuacan no ha aparecido de escritura. Está llena de escritura por todos lados de escritura en Teotihuacan. Es una ciudad llena de escritura. Lo que no ha aparecido es alguien que la decifre. Vamos a distinguir las cosas. Queda un gran campo de estudio en Teotihuacan. Los estudiantes que están empezando ahora, que quieran hacer algo realmente relevante para el entendimiento de Anáhuac, estudian las escrituras de Teotihuacan. Estas semillas que aparecen en los murales, dicen los arqueólogos que son semillas, muchas veces no son semillas, sino son escrituras. Vemos el caso del mural que hay a la izquierda. ven un sembrador mítico, un sembrador con un tocado que es, en la cabeza tiene el hocico, la mandíbula, bueno, el hocico de un dragón carente de mandíbula inferior. Eso es importante porque significa que es un dragón emplumado, así que no es un cocodrilo ni nada de eso, es un ser mítico, no es un ser real. Este señor tiene una bolsa en la mano, en una mano, y si se fijan con cuidado ven que de la bolsa sale la cabeza de un perrito. Este señor es el sembrador del inframundo, él está sembrando las semillas en el inframundo, el sitio de Cholo, el sitio del perro, es decir, el sitio del Nahual. Y allá adentro está sembrando para que florezca la naturaleza, para que florezca el mundo. Pero observen, de su mano, de la otra mano, sale un chorro de semillas que cae y se elevan dos vírgulas de la palabra con glifos en el interior. En ambos glifos encontramos la misma expresión que en mi opinión es fonético-silábica, es decir, cada uno de estos elementos representa una sílaba. Es evidente que lo que está haciendo esa semilla al caer el ruido de la semilla se eleva como una oración y esa oración es discursiva, no es una cosa caótica, estos signos en mi opinión son signos de escritura. Lo ven en la imagen de al lado donde otra vez la misma escena de un sembrador sale en la vírgula de la palabra, esta vez sale de su boca para que quede claro que está diciendo algo y vemos este tipo de signos. Aparecen docenas, quizás hasta un centenar de murales o de fragmentos que tiene este tipo de escritura. Si se hiciera una pesquisa sistemática podría aparecer muchísimos glifos por la cantidad de glifos que hay y por su simpleza llego a la conjunción que se trata de sílabas. Si se puede digamos descifrar el sonido de dos, tres de estas sílabas se puede ir armando el rompecabezas y saber cuál era la lengua dominante, la lengua oficial de Teotihuacan. También ha aparecido escritura, este por ejemplo en la ciudad de La Ventilla en el piso están estos glifos que no se han descifrado por varias. Se sospecha que son logos de ciudades o de pueblos quizás tributarios o amigos o asociados en Teotihuacan. Puede ser los nombres de los lugares, el sitio donde aparece el edificio donde aparece tiene toda la pinta de ser una universidad estadificada como escuela y en varias habitaciones se ven temas especializados como el tema del agua, el tema de la agricultura, etc. Y en una de estas habitaciones aparecen estos glifos en una posición en que tú notas que los estudiantes estaban alrededor y los iban analizando quizás memorizando algo. No son glifos calendáricos hasta donde podemos descifrar. Son logos, están integrados algunos de ellos por varios glifos. Algunos son reconocibles dentro de la escritura náhuatl. Quizás habría que pensar por ahí. Por ejemplo, el que está tirando al centro en la fila de abajo, prácticamente se puede leer en náhuatl, pero sería demasiado especulativo porque esto se dibujó 500 años antes de que se hiciera la lengua náhuatl. Entonces, bueno, es un tema de esos que me gusta animar a los estudiantes que lo estudien. Aparece, de esto te estaba hablando de Teotihuacán, no solo aparece presencia de Teotihuacán tan lejos como hasta la zona maya, estical, por ejemplo, sino que en Teotihuacán aparece presencia sorprendente de otras partes. Por ejemplo, esta máscara que tiene todo el aspecto de Teotihuacán, tiene adentro en su parte de atrás escritura Olmeca. Hola, hola, ¿se sigue oyendo? Sí, te escuchamos. Bien, esto significa, Vicente, que en el momento que se hizo esta máscara, que debe ser el siglo V o VI después de Cristo, alguien seguía escribiendo escritura Olmeca y con tanta seriedad como para meterle una máscara por lo difícil que debe ser tallar esa piedra. Además, se hace el ojo con rojo de sinabrio, que dice ahí, no se sabe. Esta es una escritura muy formal que desarrollaron los Olmecas mil años antes de Teotihuacán y que no se ha descifrado todavía. Claro, al ver signo por signo y se leen desde la izquierda a derecha y de arriba a abajo, tú te das cuenta de algunos, algunos son claros. Por ejemplo, los números son evidentes, ahí por ahí está el signo del infinito en algún lugar, signos que parecen de fecha, aunque no sea tipificado ninguna fecha como tal. En fin, si se unieran las escrituras de Olmecas saldría el total, vamos a decir, unas 20, 30, 50 páginas de escritura es suficiente para intentar su desciframiento. Con esto termino la ponencia. si tienen algo que platicar, adelante. Sí, muchas gracias, Frank, vaya que nos dejaste con la boca abierta con varias de estas imágenes que, pues, amablemente te diste la tarea de compartirnos y por ahí, bueno, ya se conectó Luis, le mandamos un saludo que está en un evento allá en Xochimilco, Luis, ¿nos escuchas? Sí, aquí los estoy escuchando. Ah, ¿tú estás en un evento? Ah, no hay muy buena conexión, pero, sí, en el evento que te había comentado de Xochimilco, conmemoración también del equinoccio. Cierto, ayer fue el equinoccio, Está muy bien, Luis, bueno, si quieres platicar algo y tienes conexión, nos digas. Sí, pues, tengo muy poca conexión igual, nada más comentarles en lo del evento, no escuché mucho la ponencia de, creo que trató sobre Teotihuacán, ¿no? Me parece. Sí, sí. Y, pues, nada, solamente hablar a lo mejor que, pues, los intentos que ha habido últimamente de hacer cosas en ese sitio y, pero no, no lo han hecho bien en que hacer un parque de diversiones y en otros años ha habido eventos de vista, evangélicos. Entonces, pues, sí, que es una zona que ahorita está, pues, en resistencia. Así es. Es una zona atractiva, ¿no? Para cualquiera, para todos. Sí, también nos podías comentar de qué trata el evento. Sí, es todo un tema. Y, bueno, pues, estamos en esta dinámica. ¿Y qué más? Pues, justo que Teotihuacán es el inicio también de la, después de Teotihuacán más bien, inicia también el... Ajá. Sí, se escucha muy feo, me imagino, ¿verdad? Se escuchan los tambores, pero, este... Chao. Platicaremos después, cuando puedas. Sí, no los interrumpo, saludos. Saludos a la gente por allá. Saludos a todos, Luis, gracias por el enlace. Chao. Y, pues, bueno, nos comentaba Luis acerca justamente de esa inquietud, ¿no? Porque, ¿qué ha pasado en Teotihuacán? Pues, pues, un atentado en sexenio anterior, cuando se perforó por este espectáculo de luz y sonido, pues, decían, ¿no? Una gran cantidad de... de... de roca, ¿no? Que es patrimonio para justamente hacer estos espectáculos. Se han brindado como también espectáculos y, de hecho, la pirámide del sol, pues, ya no se puede subir porque ha tenido un hundimiento de más de 60 centímetros de su ala derecha porque ahí se concentraba la gente que subía justamente, pues, en los equinoccios, ¿no? Entonces, era hasta hace poco la... ahora sí, la ciudad arqueológica más visitada del país junto con Chichén Itzá y Tulum son las más visitadas y, pues, es importante, pues, preservar justamente, pues, su patrimonio y su riqueza y esa grandeza, ¿no? Pues, es uno de los sitios emblemáticos de la humanidad, así como lo son las pirámides allá en Egipto, ¿no? Franco, nos comentabas esa situación de la base y, pues, de América y de México, pues, es uno de los lugares, pues, que hay que visitar, ¿no? Es casi obligada su visita, ¿no? a estos santuarios. Sí, de hecho, se comentaba que Teotihuacan justamente por su esplendor, su tamaño y por su posición geográfica es atractiva para todo tipo de cosas. Hay que empezar diciendo la realidad Teotihuacan es como decir la Meca o el Vaticano, una ciudad santuario, lo dice su propio nombre, es un santuario. Teotihuacan es santuario de la religión tolteca, de la fe tolteca, así de simple. Se construyó para eso. Las personas que militan en la fe tolteca no tienen que tener determinada raza ni hablar de determinada lengua, simplemente determinada fe. Quienes militan en esa fe son los herederos naturales de esta ciudad. Sin embargo, tenemos que ver, hemos tenido que sufrir que se use para motivos bien extraños esto que mencionaba Omey, uno de los cantantes que vino a hacer un show ahí en la ciudad le costó muchísimos taladros a la piedra arqueológica y esos taladros después se quisieron subsanar y demás, pero tú sabes que una vez que taladras la piedra arqueológica, estamos hablando de docenas de miles de taladros de piedra arqueológica solo para cablear a un cantante que viene y en cambio llega un señor de la tradición con un tambor y no lo dejan pasar. Pero si viene uno de fuera entonces hace un 27 mil taladros es una falta de respeto no solo a la ciudad al país a la herencia al país al apotecario a la cultura humana como vas a usar un sitio arqueológico para una cosa otra cosa que hay que ver es que la ciudad varias veces ha sido objeto de sectas cristianas que quieren usarla como para encuentros con la idea de vamos a imponer cristianismo por encima de esta ruina porque esta ruina representa el panismo una idea tan imbécil tan primitiva una idea que debería dar vergüenza sobre todo un cristiano los cristianos Jesús le dijo que no pueden juzgar al prójimo no descaradamente pasan por encima de Jesús y por encima de Teotihuacan para hacerle las suyas en la ciudad ya ha habido varios eventos allá no digo que sean malas personas no quieren hacer sus eventos cristianos en Teotihuacan digo que es completamente improcedente que se metan al Vaticano que vayan a un templo cristiano pero usar un templo que crearon otras personas con otra fe para otro propósito eso es una falta de respeto pero además la ciudad está siendo objeto de especulación mercantilista hay grupos que dicen ¿sabes qué? viene mucho turismo aquí tenemos que construir no sé un parque un parque de estos de estilo internacional para que los turistas puedan balancearse o subir y bajar y cosas así en yacimiento arqueológico en sitio donde la ley prohíbe hacerlo hay actualmente varias construcciones de instituciones además del país en yacimiento arqueológico lo cual está prohibido violando la ley tranquilamente sin problema ningún y por otro lado está el intento de usar las pirámides como plataforma para no sé vuelos en globo o como para shows del uso y cosas así a mí se me hace improcedente creo que la ciudad merece que se reconstruya que haya luces que haya de todo pero respetando su sentido original imagínate que vayas al Vaticano y pretendas usar los templos cristianos para un espectáculo que no tiene nada que ver con cristianismo se sentirían mal ¿verdad? bueno pues eso le están haciendo los cristianos a los no cristianos eso le están haciendo los cristianos a los tortecas sigue habiendo agresión cinco siglos después sigue habiendo invasión cristiana y pues Teotihuacan es un ejemplo pero bueno antes de terminar saliendo de esta nota amarga quisiera mencionarles algo insistir en esto mire en en la zona maya sobre todo pero si quieres en todas partes donde quiera que busques en Anáhuac vas a encontrar evidencia de Teotihuacan empezando por esta ciudad aquí en Templo Mayor se han descubierto piezas teotihuacanas algunas piezas pesadas que fueron traídas con trabajo desde Teotihuacan otras piezas que son productos de un intercambio cultural y demás la ciudad de Teotihuacan siguió funcionando como santuario hasta la llegada de los españoles aunque ya no funcionaba como ciudad quiero decirles que hacia el siglo VIII después de Cristo empezó a ser abandonada la ciudad hubo una pequeña ocupación durante un siglo siglo y medio de gente que aprovecharon los edificios de los templos y demás y les hicieron paredes internas y crearon cuarterías y vivieron ahí durante un tiempo pero ya después también ellos se fueron la ciudad estuvo despoblada como desde el siglo 10-11 hasta el siglo XVI que llegaron los españoles pero de todo el Anáhuac los gobernantes iban a recibir el mando a Teotihuacan esto es una cosa que se sabe que se ha documentado muy bien y es que aunque la ciudad estaba en ruina pero iban allá por el prestigio que tenía como santuario Toltecayo santuario de Anáhuac capital de Anáhuac entonces seguía viva en sentido de autoridad en sentido espiritual por otro lado encontramos lo contrario hay evidencia de asentamientos teotihuacanos de barrios teotihuacanos de edificios teotihuacanos en sitios tan alejados hasta como las ciudades mayas recientemente acaban de descubrir en una ciudad maya un barrio entero con estilo teotihuacano se ve que eran personas que vivían allí como embajados hay estelas mayas donde aparecen no solo individuos que están vestidos como teotihuacanos sino hasta su nombre y todo se sabe quienes son eran gobernantes de teotihuacanos que se dieron un viaje por la zona maya quería decirles mi opinión al respecto digamos se estila en los medios antropológicos interpretar estas evidencias de intercambio como ocupación militar o como imposición política yo no veo ninguna evidencia de eso en los sitios mayas donde aparece presencia teotihuacana no está asociada esa presencia a armas ni a destrucción ni se plasma en los relieves en los murales con rechazo o como si fuera una imposición en absoluto al contrario se ve total convivencia creo que se trataba de embajada y que se trataba de una anagua unida por un concepto cosmológico y biológico plasmado materializado en teotihuacan otra cosa que les quería decir es que a ver esta misma pirámide que estamos viendo allí tiene una galería en su subterráneo la otra la pirámide del sol tiene otra galería la de la de que sacó también las galerías debajo de las pirámides de teotihuacan indican una cosa muy claro por ejemplo en la cueva que hay bajo la pirámide del sol que tiene forma de un tamo ancha es decir forma de una flor que es el sitio del origen una matriz una matriz en forma de flor bueno pues esta ciudad era un reflejo era un refrito era una edición de la mítica ciudad de Aztlán hoy se dice Aztlán la mítica ciudad de Aztlán quiere decir la tierra blanca la tierra de radiación o de blancura de donde se dice que vinieron todos los seres humanos no solo los mesoamericanos todos los seres humanos vinieron de Aztlán no vamos a meternos ahora en el mito de Aztlán pero lo que si se ha encontrado es que las principales capitales de Mesoamérica reflejaban el mito de Aztlán así que vamos a encontrar en sus templos un complejo que está compuesto por lo siguiente una cueva agua una isla en medio del agua y en la isla una pirámide esto puede ser una cosa muy pequeñita muy simbólica o puede ser literal como el caso por ejemplo de la venta o Tenochtitlan en medio de un lago de hecho se ha sugerido incluso que en algún momento los patios alrededor de Teotihuacan se inundaban para reflejar el mar original aunque esto no se ha probado no creo que fuera posible porque esos patios no están impermeabilizados pero simbólicamente si era la función esto es lo que les quería decir sobre Teotihuacan muy bien Frank pues te agradecemos mucho esta esta charla vamos a pasar con algunas preguntas o comentarios con Chignagui así que pues bueno muchas gracias Chignagui John vamos a arrancar gracias gracias a ustedes vamos a saludar Adriana Ortega Lucio Doral Lucas Rodríguez y bueno por ejemplo aunque ya nos estaba preguntando por esta pregunta sin que me hiciera Lucas Rodríguez preguntaba si Teotihuacan fue conocido por todo el agua sin duda como dijimos era la capital y Teotihuacan sirve su cultura su estilo sirve como marcador ya les dije por ejemplo uno de los barrios de Teotihuacan estaba ubicado en Cajoquia ya casi llegando a los grandes lagos en Estados Unidos ¿por qué lo sabemos? porque cuando estudia la ciudad de Cajoquia ves que está calcada de los planos de Teotihuacan o trata de asemejarse en otras palabras Teotihuacan si bien estaba físicamente puesta en un lugar no era una ciudad étnica no es como las ciudades actuales que tienen un límite definido no se extendía sus caminos llegaban a donde fuera y por supuesto era conocido en todos lados ¿qué nombre le daban? eso sería interesante porque es muy probable que los mitos de Norteamérica y puede que hasta de Sudamérica aparezca el nombre de Teotihuacan y no lo identificamos porque no se ha leído ese nombre porque tiene un apodo Nahuatl posterior entonces si sería interesante leer las escrituras de Teotihuacan porque ahí debe referirse a la ciudad mi opinión el nombre de la ciudad el nombre original era de la raíz Tol o Tula que quiere decir capital el nombre más bien el título el título como capital creo que la ciudad creo que Teotihuacan es esa Tolan de la que hablan los mitos no solo lo pienso yo lo propuso por primera vez así con firmeza esta Flores de Yorné y después Enrique Flores Carno lo confirmó arqueológicamente y bueno ya que estamos hablando sobre los títulos de la confederación de Nahuatl hay una parte que cuando nos dice un flow nos pregunta si yo se quería que se toman en las zonas francas a ver todas las zonas de Anahua estaban integradas en la misma digamos en el mismo formato político este formato tenía lo siguiente una capital embajada común que no era de ninguno de ellos era de todos como decir Teotihuacan como decir después Cholula estas ciudades además servían de santuario eran zonas francas conocemos muy bien los atributos de Cholula ¿cuál es la característica de una zona franca? bueno para que se entienda su articulación su vínculo con Teotihuacan es la siguiente una vez que Teotihuacan dejó de ser habitado en ese momento y no por casualidad empieza a cobrar poder la ciudad de Cholula que existía desde mucho antes de hecho es anterior a Teotihuacan pero siempre es una ciudad pequeña y de pronto cuando Teotihuacan deja de ser habitada empieza a crecer con esplendor asume su carácter de ciudad sagrada de santuario en esa época las capitales eran al mismo tiempo es como decir que la Meca fuera la capital de todos los países aramíes o que el Vaticano fuera la capital de todos los países cristianos era una fusión o digamos el Potala allá en Laza sigue siendo la capital finalmente de todos los judíos una fusión de lo político y de lo religioso platiquen ustedes a ver si descanso un poco la voz por Sí Frank por ejemplo sobre esta influencia que tiene Teotihuacan a lo largo y ancho de Anáhuac se puede ver por ejemplo en estos elementos constructivos que son el talud y el tablero que son también como parte importante de esta distribución en una la lámina 18 de tu presentación mostraba justamente un rostro que tenía este elemento de mariposa de la nariguera con tres cráneos y pues tiene justamente esa estructura el talud en la parte inferior y el tablero en la parte inferior Es del estilo teotihuacano eso es lo que caracteriza aparte en otros lados pero Teotihuacan tiene tanto esplendor que tú lo ves en cualquier otro lado y dices en aquella época pues había ahora sí un intercambio evidencias tangibles bueno en ese aspecto desde las conchas ciertos productos metales esculturas vasijas cerámicas ¿no? en ese aspecto y pues bueno en este templo que también es maravilloso ¿no? la pirámide de los nichos llamada así por justamente esta alusión a cada uno de los días y que pues hay teorías que dicen que cada una de ellas se hacía alusión a una deidad del tonal por así decirlo pero no nada más hay allá en esta zona tan importante tan rica que es como el Tajino la zona huasteca está en la zona del Bajío ¿no? o sea hasta en Querétaro también hay estas representaciones que yo creo que es importante ¿no? en ese sentido las agriculturas que en nuestra perspectiva o desde la visión de la academia dicen no sé son chichimecas o estos son este Toltecos o sea Tahuacán es en ese sentido como una muestra de la o sí de la Toltecayo iba a decir como de la civilización ¿no? de la Toltecayo y de la civilización también porque sus soluciones tecnológicas se llevaron a todas partes pero también fue un reservorio y fue un receptáculo de soluciones de todas partes no se puede tipificar lo específico y propio de Otihuacán no se puede no existe es decir fue una integración de soluciones que por supuesto como una ciudad grande para su época y rica y demás generó sus propias soluciones formas de agricultura formas de de labrar la piedra de sus rutas comerciales etcétera pero cuando tú tratas de reducir étnicamente a Teotihuacán llegas a nada a cero no existe un origen étnico para Teotihuacán no se puede decir Teotihuacán es el desarrollo de las etnias que vivían en esa zona de ninguna manera este quería platicar un poco más sobre sobre a ver lo que acaba de preguntar Luca ¿qué fue lo que preguntó Luca? sobre la presencia de Teotihuacán en otros lugares no solo era conocido era seguido el papel de Teotihuacán después fue asumido por otras ciudades me gustaría hablar específicamente del tema de la ciudad santuaria de qué consistía esto mira no solo en México también en otras civilizaciones sobre todo del oriente y también incluso en Israel la Biblia menciona que algunas ciudades eran definidas como santuario y ahí no regían las leyes de manera tan digamos directa por ejemplo una persona la acusaban de un delito y se refugiaba en una ciudad santuario digamos en Cholulo que se describe muy bien esta institución y ya no podían prender mientras estaba ahí entonces empezaba la investigación con cálomo y demás esto se hacía para evitar la aplicación a rajatabla de la ley que puede llegar a ser injusta porque puede equivocarse la gente entonces aquellas civilizaciones tenían un espacio para lo imprevisto para la equivocación para lo que a lo mejor no es así y eso era una de las funciones de las ciudades santuarios otra característica de las ciudades santuarios ya en Mesoamérica es que no tenían ejército por eso es que en Teotihuacan tú vas a encontrar armas relacionadas con la policía local poquitas además pero no armas de ejército era un atributo de la ciudad de santuario en Cholula se describe por ejemplo que estaba rodeado de ciudades que todos querían el poder sobre Cholula pero ninguna se atrevía a atacar el único que lo hizo fue Huemac de Tula y le costó su estado le costó su vida incluso es decir los demás lo atacaron por violar la característica de santuario que tenía Cholula y lo mismo aplicaba Teotihuacan 500.000 años antes de Cholula no tenían ejército primero porque era un santuario y segundo porque era suficiente garantía el hecho de que funcionaran como capitales de todos lados te pongo un caso que probablemente también se dio en Teotihuacan pero que se ha encontrado en Cholula en Cholula había 400 templos 20 por cada nacionalidad por cada nación de Anáhuatl es evidente que se pusieron de acuerdo para construir ahí y esos templos estaban financiados con recursos de esas naciones no estaban hechos propiamente por los cholulanos y tenían el estilo de esas naciones es decir representaban a esas naciones Teotihuacan también trató de adoptar esa modalidad pero los mexicanos no podían prescindir de su ejército si hubieran descontillado de ejército se los comían como finalmente pasó de manera que la ciudad santuario en Mesoamérica requería un equilibrio muy especial para que los demás no le cayera y se llevara la riqueza yo me imagino que esta institución comenzó con los Olmecas y creo que una por lo menos una de esas capitales Olmecas que quedan no sé en la Vesta San Lorenzo Tresapote Huaytán o Betalapalan probablemente Huaytán funcionaba como ciudad santuario esto es un tema que hay que investigarlo hay suficientes evidencias en la arqueología de Mesa en los cronistas y demás para detectar la institución y después encontrarla en el yacimiento es otro de estos temas arqueológicos que todavía no se han abundado ¿alguna otra cuestión? no te escucho Vicente si Frank pues bueno yo creo que eso que comentas de las ciudades también nos da para otro tema posteriormente porque también hay alineación arqueoastronómica con ellos si no es un tema por sí y más en Tihuacán si y pues bueno pues ahora que ya arrancamos lo que es el el otoño pues también es invitarles a a seguir las transmisiones de los siguientes programas también creo que vamos a hacer un recorrido próximamente por allá porque Tihuacán les avisaremos también para ir a los templos de las pinturas o algo así para salir de lo turístico ¿no? que te llevan por la calzada de los muertos les avisaremos para que en determinado momento se puedan sumar este y pues por lo pronto les agradecemos mucho su participación y Frank esta charla que nos has brindado que sea un excelente pues fin de semana hasta la próxima este muchas gracias Chiknawi un abrazo nos vemos chiknawi Gracias.